la niña no se traba, se esta comiendo la carne un perro el gobernero como es fallida por lo que tengo para la niña toma para ti yo le di a un perro que va a perar al niño el niño cuando volvió no vio el perro mira 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 zola, mira que se divierte sola mira con la botella mira, el baño esta robo con ella mira que juguetona mira, mira, mira mira, 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 mira corriendo con la botella Nena, corre detrás de bien, anda. ¿Qué pasa, Lili? ¿Tú también quieres salir? Andame conmigo. Me está puesto del ancho. Me ha puesto el ancho con el de la M. Bueno, la foto que yo le tengo, así, que pongo abajo.